En el sentido del gobierno del estado de Veracruz, todas las instituciones que me honro encabezar, estaremos atentos y dispuestos a desarrollar todo lo que la ley nos permite hacer, todo lo que la ley nos faculta hacer y todo lo que la ley nos obliga a hacer para poder respetar este proceso electoral que estamos viviendo. ¿Habrá alguna repercusión por la retirada del PAE en el pacto? No.